Cerca de la isla Murciélago, en Guanacaste, aparecieron 45 tortugas negras muertas con anzuelos y redes de pesca. En lo que va del año, ya encontraron sin vida a 280 tortugas en peligro de desaparecer. Así aparecieron 45 tortugas negras cerca de la isla Murciélago, en la cruz de Guanacaste. Creemos que hay responsabilidad de la pesca, porque hemos encontrado algunos de los animales con vestigios, pero también porque interactúan en esos sitios. No estamos encontrando otros animales muertos, que podría derivar de un envenenamiento del agua, donde todo se muere. Según la organización ambiental Huaycas Costa Rica, varios exámenes determinarán si las tortugas murieron por acciones de pesca, o si algo más las enfermó. Bueno, ya tenemos un equipo, hay un veterinario, un biólogo marino, el director de ciencia de Huaycas, allá en las islas, con colegas de otras ONGs, recogiendo muestra. Estamos tratando de salvar los animales que están moribundos, ¿verdad? Un problema que tengan agua marina en los pulmones, pero haciendo todo lo posible para salvarlos, y obviamente recogiendo cadáveres frescos para encontrar razones de muerte. Esta es la segunda ocasión en lo que va del año que aparecen muertas estas tortugas negras en el país. La primera fue en enero en Punta Arena, donde se encontraron 280 tortugas verdes y loras en las orillas de la playa. ¡Gracias!